En los territorios de Wes Elizabeth me topé con este ejemplar bastante bonito, este caballo es muy común, pero lo que lo hace más sorprendente es el pelaje, el color del pelaje de este animal. Este es un Nokota ruano azul y como lo dice el nombre es porque tiene el pelaje de un tono azulesco, por aquí ahorita se los voy a mostrar más cerca para que logren apreciar. Este Nokota es un caballo de carreras, es bastante ágil y es muy dócil, como dice la descripción, por aquí voy a intentar domarlo y ahorita se los muestro. Por aquí ya lo domamos, por aquí se los voy a mostrar más de cerca para que puedan apreciar este color que tiene este ejemplar, es bastante bonito y no es tan largo como los otros me parece, pero es bastante bonito. Pues por aquí les voy a dejar la ubicación de este Nokota azulejo, como también lo podemos encontrar, por si quieren venir por él y por si les interesa. Al parecer hay como unas tres ubicaciones donde podemos encontrar este caballo azul y pues por aquí les voy a dejar esta por si les interesa venir por este, ya sea para conservarlo o ya sea para venderlo. Por aquí les dejo esta ubicación.